¡Felicito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo vas de arriba! ¡하고! ¡Vivam! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Hitler! ¿Cuál es la peña más grande y mejor? ¡El Pitor! ¿Cuál es la peña más grande y mejor? ¡El Pitor! ¡El Pitor, el Pitor! ¡El Pitor es cojorudo! ¡Vamos, el Pitor! ¡No hay ni uno! ¡No hay ni uno! ¡Ey! 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 Voy otra, voy otra. No, no, no. Espera, eso. Grábalos tú también. Espera, que se ha movido. Un momento. Un momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! No, no, no. Últimas. Últimas. Un poquito el rastro y empieza, ¿eh? Última. Última. ¿Vale? Última. 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 ¡Gracias! ¡Qué buena fiesta esta, eh! ¡Eh, ¿por qué te va a meter? ¡Joder, queréis! ¡Adiós, ya se queda la... ¡Gracias! 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 ¡Vaya estructura ahora que he hecho! ¡Vaya estructura! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos a la chupera! ¡Vamos a la chupera! ¡Vamos a la chupera! ¡Vamos a la chupera! Es que te llamas, ¿eh? Es que ya directamente ya se llama. Y batís por el traje.